Buenas noches La pucha que vino brava Esta creciente va a dar que hablar En este albardón perdido Tengo dormido mi capital La vaca me ha malparido Vivo sufrido y ya no doy más Encima donde las tengo Lugar con tierra y llarará Mirá lo que son las cosas Que vino el barco y cargó el patrón Me dijo, cargá las tuyas Total al flete lo pago yo Y yo como buen islero Criollo costero le dije que no Y ahora la ando peleando Solito y solo de este albardón Y ahora la ando peleando Solito y solo de este albardón Pensada de cuatro horas Puse una lona para aguantar Que me sirva de panchada Por si se viene algún temporal Al sur tengo un lindo enriedo No tengo miedo si viento hay Temprano quiebro el sombrero En el sillón mi hoguero Y salgo a campear Mirá lo que son las cosas Que vino el barco y cargó el patrón Me dijo, cargá las tuyas Total al flete lo pago yo Y yo como buen islero Criollo costero le dije que no Y ahora la ando peleando Solito y solo de este albardón Y ahora la ando peleando Solito y solo de este albardón Ayer he escuchado la radio Otro repunte está por llegar A mi día que no me sacan Porque yo extraño esta libertad Por más que antes neva Cuando este puestero se queda acá Mientras haya un ojo de tierra De puro río te iría a aguantar Mirá lo que son las cosas Que vino el barco y cargó el patrón Me dijo, cargá las tuyas Total al flete lo pago yo Y yo como buen islero Criollo costero le dije que no Y ahora la ando peleando Solito y solo de este albardón Y ahora la ando peleando Solito y solo de este albardón Buenas noches ¿Cómo están? Gente linda de Cañada Un gusto para la costera Estar compartiendo con todos ustedes Muchísimas gracias por el aplauso Así pasaba nuestro primer tema Al tacataca Que le pertenece al canoero Y en segunda instancia Solito en el albardón Un tema que le pertenece al gaucho tione Allá un compañero nuestro Un colega de nuestros pagos Vamos a seguir compartiendo La música litoraleña El paisaje litoraleño El oficio de la costa Con todos ustedes De esta manera Esta noche que hay caída en el rancho La camilla Llámame de sobrepaso Tandeadito bailaré Chámame milongueado Al escotino oriental Troteando despacito Como bailan los carros Al compás del acordeón A bailar el rájido doble Troteando despacito Este doble chámame Esta noche Y alegría Con la dama más mejor En el rancho En la camilla El trotecito bailaré Van a hacerle suspirar Van a hacerle suspirar Usaré camisa en plancha Mi pañuelo azul celeste Nueva chava taraja Que esta noche Reclinaré Un sombrero Y en aludo Una flor en el cintillo Una foca colgada Y al perata Llevaré Un frasco de agua florida Para echarle a la guaina Un paquete de pastillas Que a todas Convidaré Esta noche De alegría Con la dama Más mejor En el rancho La camilla Para echarle suspirar Para echarle suspirar Para echarle suspirar Para echarle suspirar Rancho La Cambicha Tema que le pertenece al maestro Mario Miguel Medina Seguimos Para cantar chamarrita No hace falta chamarrita Que cada latino Queda el corazón Para cantar chamarrita La que tiene buen amor Debe sentirse orgulloso Del suelo glorioso Que Pancho pisó Para cantar chamarrita Si nadie lo hace mejor Alcanza para entonarla La voz lastimada De algún pescador No tenga miedo compadre Y suelta al viento su voz Que bajo el cielo Entre rianos No hay poca no hermano Que no sea canto ¡Para cantar chamarrita Para cantar chamarrita Le saco mucho sabor Peguelita con la caña O que a la garganta Le suba calor Ahí va Para cantar chamarrita Si el hombre es de otra región Debe amar entre ríos Y aguanta su tierra Como condición Para cantar chamarrita Para cantar chamarrita No, no le hace falta señor Es que una vieja guitarra Y el ritmo del agua Contra el volcador No tenga miedo compadre Y suelta al viento su voz Que bajo el cielo Que bajo el cielo entre rianos No hay poca no hermano Que no sea canto Que bajo el cielo entreviano no hay pájaro en mano, que no sea cantor Que bajo el cielo entreviano no hay pájaro en mano ¡Eso! Que no sea cantor